a ver las chavales ya estamos por aquí a las cinco y media a las malas nos puede hacer directo y lo vemos como lo veis a ver chavales mira breve repaso de cómo va el torneito vale todo por aquí queda de plazo hasta mañana a las 12 de la noche que bueno esperemos que se llegue antes yo por mí ojalá se jueguen todos hoy y mañana empezará la siguiente ronda no primero clasificó isaac y ibra que ya están ahí para enfrentarse en la siguiente frank que está esperando a caro chef juega contra alex vale 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 no me acordaba vale vale o sea que el que pase entre alex y chef juega contra frank cuidado iván y luego en el otro lado queda entre pedro y yo no hay juan mí y aaron bueno y en otro lado robles que juega esta noche y dice el que no sabemos cuándo juega ahí está eso que el que quiera que se vaya sacando vale que vaya mirando o vídeos o en pedata base donde pueda o simplemente tirando creadores que salen bronces interesantes o que tengas y entrenarlas un poquito pues eso el que quiera ir sacando hay muchas como y orfa y hay otras que fosu o lulu hay muchas que no necesitan ni darle mucho cariño ni muchos niveles y orfa a nivel 15 o 20 que son tardan nada en subirlo o loce son jugadores 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 que son la o sea este se puede decir que es un bichito está su hermana por el que como el messi y orfa que es como fosu más o menos a esos torneos hay requisitos solo jugar en este que en el próximo se hará será solo bronce y blancas solo el único requisito es eso que sean y llegar antes que se complete los jugadores vamos el madivo madivo es como el fosu bola blanca vale mirad nivel 30 viene de medio centro de lateral le sube la media no le sube tanto como el año pasado que era brutal el cambio pero es un fosu en potencia luego o con zoom que lo he sacado por las risas y no veas que risas tengo curiosidad por ver el equipo de los dos o sea a mí sí lo que me gusta de ver de estos partidos ojo porque puedes poner el directo de risas a la vez y comentando los dos porque va a jugar también el suyo como abajo a rizel el suyo buah pues lo vemos hacemos un doble multipantalla como se llama esto como lo de estudio estadio vamos a ver es que rizel va yendo los puestos iba con lo opuesto y no sé si ha llegado a fichar algo o simplemente lo que le ha salido random vale también a pichar un momento nada más el porque está feo también no o sea el que quiera ver el partido de rizel integro porque se vaya al canal pero nosotros vamos a ver el de álex y chevleda va muy justo en 1700 de equipo contra 2700 hostia adri cuidado adri lleva lleva trucos o sea tiene muchos a nivel no al máximo bueno y eso sí que está al máximo kabbak casi pero el resto no están al máximo pero ahí andan los tiene por lo menos ya una vez es una plata nivel 3 típico ya estaría directamente con un centro y con un centro en el rojo porque no puede jugar otro para subir a riz de la cual mira la cara de riz para el cuadro de animación hay que decir que rizel no tenía platas vale al jugo match day para sacar 2.300 tú y 2.500 el ojo va con miura a ver mientras tengo aquí de fondo abierto el de rizel y álex muy entrenados tampoco los tendrá porque los sacó gustitos tendría mucho entrenamiento porque aquí no tiene como al máximo ojo en parte de poble y dispara rifer o del justo cambio esto no se puede no hay nadie que me avise en el otro lado esto va muy rápido una fórmula 1 los chavales y parpadeas de la pierde que hay fénix por una foto que ha visto y va con el equipo del betis y jugadores de expertise no o sea volaba volaba igual para competir contra otras plantas pero típico pues no pero oye pues no no o sea se ha currado el equipo claro claro quiero decir que algo de desventaja tienes porque no tienes al típico mal en el típico no sé qué pero bueno uy pero que está bien si al final lo que mola de las platas es eso del equipito partido lento pero espérate tú a que lleguen una vez yo siempre digo que 45 minutos te puede aguantar cualquier jugador el de libre se va a empezar a notar sobre todo aparte de 60 que ya no responden igual ojo lleva a alguien no he fijado en los niveles de los jugadores que tienen o no voy a volver a partir de ríos el partido de ríos el va a 3-2 al descanso ojo mira tú que encima hay platas y plata porque hay platas que aunque no las tengas subidas pues ya son bastante decentes o buenas ojo hermano blanditas ojo 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 que jugadita que golazo vamos a tener que ponerle bueno bolas que siempre ha sido de esos un sila en la vida real y buenísimo en los juegos ojo pedrín ojo pedrín partido de ríos se va a penaltis uff es que si pongo los penaltis no vemos el final de este y el final de este han quedado 3-3 han quedado 3-3 también igual que este he dicho por el gafado perdón chavales perdón alex ha sido decirlo y que está la primer penalti de rifle lo para como está la radio no sería para ponerlo en pantalla chiquitita y para el siguiente penalti también van 0-0 minuto 87 cuidao jugadita buena voy a poner la tanda de rifle además último penalti es el último penalti decisivo penalti para pedrín por parte de adrián que el penalti de alex lo para chef y de doble pantalla tío no puedo o sea podría ponerla pero no me da tiempo ahora dicen está jugando su partido también de alex ha parado también bueno bueno no doy abasto chavales no doy abasto pero para que semana hoy casi hace la misma casi hace alex la misma lado panenca al larguero pero dentro a ver aquí es ya vida o muerte ha fallado rizel si ahora mete adrián llega el partido mientras alex al revés claro tira pero ha fallado madre mía qué felicidad no quiere ganar nadie se puede poner ahora por delante chef gol 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 y se pone por delante uno dos para en los peraltis a falta de dos lanzamientos para cada uno y a quien le salió el ramal vuela el primer partido volvemos aquí que pinta chungo este es el de alex pinta chungo, pinta chungo, bueno a ver si ahora se va a ganar un tercer partido yo lo firmo si, 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 si otro partido va ganando adrián 1-0 minuto 48 segunda parte carrosal de por ti por hablar 1-1 que dices de nada rizel es que madre mía no puedo hablar tío gol de adri o sea 2-1 para adri en el otro partido estamos aquí viendo el partido de alex que es el segundo partido pero es que tenemos aquí espérate te lo puedo poner o tú lo tendrás abierto pero bueno que está rizel con su partido que va 2-1 ahora mismo perdiendo a ganar al primero ala ha patado abre la boca y mete cada vez que abro la boca meten empate 2-2 el primero ha sido epiquísimo los dos partidos en penaltis bueno 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 vamos a poner últimos minutos del partido de rizel mientras ahora mira justo lo voy a quitar y mete el tercero alex vamos a poner el final del partido de rizel es que esto está siendo pim pam rizel tiene 1.700 de equipo y el otro adrián tiene 2.699 o sea que le saca cuidao alex ha ganado 3-0 este partido con lo cual se van al tercer partido y aquí se van a penaltis a ver es que tengo que ponerlo no quería pinchar la imagen por eso he puesto el link y todo porque voy a ganar su canal pero es que quiero que luego los que estéis aquí quiero que lo veáis también mira como se me está pasando rizel como se me está pasando no ha parado dos ha metido uno cuidado ahora sí la salió ahora sí madre mía que esperar no escucharlo porque tengo los cascos en plan podría ponerlo creo si me para este también ya o la gente que es la moral voy a poner venga voy a poner el audio a los a los a los a tiene bastante margen de hecho si lo para el hijo Rizel dijo Nada, nada, nada Nada, 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 Rizel Súbete Los pantalones ¿Sabes qué es lo mejor? Que si pasa Robles, se enfrenta Robles a Rizel Es verdad, es verdad Ojo esa red de Rizel Bueno, Rizel Espero que no te haya importado Hemos ido pinchando de vez en cuando tu partido Hemos estado comentándolo también También le he puesto el link para que vayan los chavales para allá Para animarte, pero madre mía Qué tremendo de partido Y sobre todo, cómo se te ha visto Cómo te lo has pasado, eh Te lo has gozado Sí, 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 lo has disfrutado Pero vamos Te lo has gozado, eh Hay que decir que Chef va con Con Miura, eh, delantero No, fuera de juego ¡Fuera de juego! En ese torneo Lo normal es que La mayoría de los que participen Es porque les tienen Ya no las blancas Porque igual Hay más gente con Bronces que con blancas Cuidado Cuidado ¡Uh, qué parado! Y ese ya no pudo Eso dijimos en plan La final La fase final En directo a nuestro canal Ya, pero es que yo quiero ver todo La verdad No creo que le dé tiempo a una peinada Tiene que ser muy, muy rápido Alex, te recuidas Ojo que le puede dar Ojo que le puede dar ¡Uh, qué pena! Hasta el final Hasta el final Pedazo de eliminatoria Ya ha tenido La ha tenido Grande, chavales Enhorabuena Chefleda Tremendo, chavales Tremendo Watch over there It disappears We lose it all